Señores, estamos de regreso con más informaciones aquí en Conectados. Como vieron familia, pues la semana estuvo bastante movida en cuanto a información se refiere, y no solamente en el ámbito nacional, sino internacional. Y como vieron en el último informe del resumen que presentó nuestro querido Max en el día de hoy, pues fue bastante claro que la situación y la crisis en Haití, pues, continuará siendo no solamente un tema en el ámbito nacional, sino también internacional, ya que durante las últimas semanas, pues, hemos conversado sobre la crisis que tiene el sector de Haití por las alzas de los combustibles, por las altas de los precios de la canasta básica familiar, pues, situación que se ha tornado un poquito más difícil conforme a que las bandas, pues, han aprovechado esas crisis internas y, obviamente, la ola de delincuencia que tiene, más la violencia, la han aprovechado para aprovecharse y arropar toda la zona de Haití. De hecho, en el día de ayer, pues, se realizó una escena sumamente delicada y peligrosa en la zona de Haití, principalmente entre Juana Méndez, principalmente en la zona de Dajabón con la frontera de la República Dominicana, en el cual la empresa, la zona, el parque industrial Codebi, pues, tuvo, realizó, obviamente, se vio envuelta en una manifestación por parte de turbas haitianas, pues, que, gracias a Dios, pues, no, lógicamente, no salió en personas lesionadas de las empresas de Codebi, sin embargo, de las zonas de Haití, sí, salieron lesionadas algunos nacionales haitianos. Con esto, una vez más, Max, estamos dejando y viendo que la situación en Haití cada vez se fomenta más, cada vez aumenta más la ola de delincuencia, cada vez más, pues, la situación se le está saliendo de las manos al primer ministro de Haití, Ariel Henry, porque toda esta situación que se está desarrollando en Haití es básicamente por la dimisión, la solicitud de dimisión del primer ministro Ariel Henry. Y, como siempre hay una situación ante cada uno de estos, Max, es necesario que nosotros escuchemos las palabras de uno de los empleados de Codebi que estuvo en el momento de la situación en el cual se vivió pánico, se vivió terror. Obviamente, uno no sabe, los empleados de Codebi no saber por qué puertas iban a salir, cuál es la situación que se estaba dando, quién inició la trifulca, que al principio decía que era en el territorio dominicano y ya más adelante, pues, el ministro de Defensa, pues, explicó que la situación había sido en territorio haitiano. Entonces, vamos a analizar ese punto más adelante y vamos a escuchar, Max, lo que dice uno de los empleados de Codebi que estuvo en ese momento. Mucho pánico sí sufrimos, pero ¿qué pasa? A la 12 los nacionales haitianos salieron a comer por la puerta que a ellos les corresponde y se armó un tapón porque había una guagua en el medio del puente. Entonces, tú sabes que ellos salen corriendo por querer comer temprano para regresar temprano y comenzaron a caerse gente. Hay muchas, muchas personas que tienen la piel en la rota, nacionales haitianos, y también ahí creo que dos muertos. Cuando entraron con los que estaban heridos para Codebi, para la ambulancia, la ambulancia no tenía el servicio. Entonces ellos, al ver sus nacionales que estaban ahí con problemas de médico, comenzó la destruya y comenzaron a hacer desorden. Un desorden que no tiene Codebi que ver nada con eso. El desorden que lo ocasionaron ellos por un accidente que hubo. El síndico de Juana Mendes tenía una camioneta parada en el mismo puente, algo como a propósito, cosa que no sabemos. Pero era muy mal gusto lo que se vivió allá adentro, de muy mal gusto. Destrozo. Muchos vidrios rotos, muchas puertas rotas, un desorden generalizado. Acorralaron muchos trabajadores. Claro, y todavía hay acorralado. Estamos llamando a una compañera de nosotros que es encargada de recursos humanos, que se llama Sacia. Ella es en la nacional haitiana, pero no responde su teléfono. Nosotros vamos a tener que ir a la fábrica a ver si ella está adentro en la fábrica o qué ha pasado. Hubo mucha pérdida en milionarias. No, hay problema, hay problema, porque el desorden que se armó, háganse de cuenta que nosotros estábamos haciendo una huelga. Ellos no hicieron una huelga, ellos hicieron romper, romperada de puertas, de vidrio y de todo. Hemos sabido que rompieron el camión de bomberos, ambulancia y todo. Sí, lo destruyeron, sí, es verdad, es verdad. Porque yo trabajo aquí en Codevi, yo trabajo en Codevi. Yo pertenezco al grupo Toy Choy. Por favor. Entonces hay un pánico de miles de gente. Todavía hay pánico. Realmente es una situación difícil. Yo me quedo en shock. Es una situación difícil. Entiendo que se pudo haber manejado desde otra manera. En este caso fue una señora, es cierto, se buscaba que le atendieran y más, cuando fue, según afirman, fue un vehículo del alcalde el cual la atropelló. Entonces, si se busca ayuda, es más fácil guiar a estas personas o que ellos vayan a otro lugar que no sea una zona franca. ¿Por qué visitar la zona franca? Mira, ahí se dieron bastantes impases. No solamente esa información de supuestamente el alcalde que la había atropellado, sino más bien la trifulca que hicieron los mismos haitianos para salir todo a la misma hora. Y no solo eso, dentro de la zona franca, ¿por qué desbaratar todo? Exacto. Ahí quedaron personas sin trabajo. Muchas personas se cayeron mientras trataban de salir. Varios heridos. Varios heridos. Entonces, es algo inaceptable. ¿Por qué? Porque se puede llevar a la señora, o el mismo, si fue verdad, que el alcalde fue que atropelló, o más bien uno de los vehículos del alcalde atropelló a esta señora, llevar a la señora a un centro médico, al más cercano. Exacto. Y mira, a raíz de esa misma situación, pues, lógicamente, el gobierno dominicano se vio en la obligación de tener que acudir y hacer un llamado de Consejo de Estado de Gobierno para, obviamente, cubrir lo que a la seguridad nacional se refiere y también, pues, evitar de que esa situación que se estaba presentando en Haití, que esa ola de violencia, pues, pueda pasar hacia territorio dominicano. Y para muestra un botón, de que en el día de ayer, en todo el día de ayer, y de hecho, en el día de hoy, pues, militares, agentes militares han estado acordonando toda la zona, de todo el perímetro de Juanamén, de toda la parte de la frontera, con tanquetas, con, de hecho, en alguna de las zonas, pues, estuvieron visualizando a través de helicópteros. Y esa situación, Max, amigos televidentes, pues, ha generado una situación, pues, un poquito más compleja. Mucho más. Porque nosotros no estamos cuidando de la seguridad nacional, de la seguridad dominicana. Sin embargo, como siempre, el ex ministro Claudette Joseph siempre tiene que poner la cucharita donde no debe, siempre tiene que poner la cucharita de manera negativa, porque él entendió de que esa situación que estaba haciendo la República Dominicana lo estaba haciendo a modo de provocación para el territorio haitiano. Entonces, yo me pregunto, por defender un país, por defender la soberanía, por defender a lo que a nosotros por ley no corresponde, estamos provocando a otro país, cuando nosotros somos los que estamos pidiendo a la comunidad internacional que venga a interferir por esa situación. A la OEA se le ha solicitado en muchas ocasiones, incluso el presidente, desde el año pasado, en su disertación en la ONU, mencionó que debemos de darle ojo, o sea, tener cuidado con Haití, ayudarles, porque es un país, independientemente, ahí no hay cuidado para nada. No, para nada. Ahí las personas están, como dicen por ahí, como chivo sin ley. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que necesita esa nación? Una de las más pobres del mundo, señores, es que le demos apoyo, orden. Es cierto, hay muchos intereses que dentro del mismo país no admiten un cambio. ¿Por qué? Porque les gusta tener a sus propios ciudadanos sumergidos en la miseria. Exacto. Y entonces, ellos no van a luchar porque esto cambie. ¿Por qué? Porque ellos son los que están bien, ellos están defendiendo sus intereses, su propio bolsillo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque eso afecta tanto a la comunidad interna de Haití como a nosotros que estamos de este lado. Exactamente. Y entonces, vienen este tipo de situaciones. ¿Qué tiene el presidente de la República Dominicana o qué tiene la República Dominicana? ¿Qué provocarle a Haití? ¿En beneficio a qué? Esa es una de las preguntas que a nosotros en algún momento nos gustaría que el Claude Joseph se entrara en su cerebrito y entendiera que el tú propinar o el tú impulsar a que una crisis aumente. Por ejemplo, él tiene dominio para él provocar escándalos. Pues, así mismo, él puede tener dominio para invitar a los mismos que forman parte de la banda, que en días anteriores, pues, nosotros mencionábamos que supuestamente estaban, pues, coludidos con el ex primer ministro de Haití, Ariel Henry, Claudel Joseph. Entonces, ante esa misma decisión que él tiene, esa misma posición de poder llamar a que se vayan a protestar, así mismo él puede decir que se pueda pacificar la situación, él puede invitar a los nacionales haitianos que se unan, él puede invitar a que los nacionales haitianos trabajen en pro del desarrollo de Haití y no solamente para crear caos y desastres, sino para apoyar y beneficiar a su país, a quienes, lógicamente, le dan el alimento, le dan los desarrollos que él tiene de salud, le dan el desarrollo que tiene para él y para toda su familia. Entonces, no es bueno, no es importante de que por un poco de cerebro, por ponerse a pensar en un momento, no solamente en los beneficios de él, sino el de una nación que está desbaratando, de una nación que pasa hambre. Mira, a mí me dio pena, Max. Que duerme en el piso. Me dio pena, Max, ver en el día de ayer, a través de un noticiero, un nacional haitiano llorar, llorar y decir que solamente por ser negro, mira cómo se me pone la piel, solamente por ser negro, a ellos se le maltratan. Y no es así. Uno no quiere maltratarlo. Uno simplemente quiere que ellos tengan su desarrollo, que ellos puedan tener la vida que se merecen en su país o donde quiera que esté, pero de manera educada, de manera pacífica. No con esa situación que se está dando actualmente, pero es porque la banda la están provocando. Ese señor decía, Max, de que yo hablo siete idiomas, yo vengo desde Francia y me tiraron aquí como un animal. O sea, no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo su país. Lo está haciendo Haití. Él dice, yo quiero comprar un pasaje y poderme ir ahora mismo y olvidarme de que este país existe, pero que este es mi país. Lógicamente ese señor está pensando como patria. Eso que tú dices ocurre también en nacionales que se encuentran en este país, que tienen años viviendo en la República Dominicana, haciendo vida social. Exacto. Aportando a la sociedad. Que digan esos que se le ha maltratado. Hace poco estaba viendo en las redes sociales un video de un nacional haitiano que tiene alrededor de 15 años en la República Dominicana y que se hizo viral porque él decía que tantos años en este país, tantos beneficios que ha adquirido, él se siente agradecido y siente que le da hasta vergüenza que este tipo de situaciones ocurran o que se quiera dar a entender que la República Dominicana tiene quizás algún interés. Recuerden, señores, lo que pasa en Haití nos repercute a nosotros. Claro que sí. Indirectamente nos hace daño también. ¿Por qué? Porque nosotros somos la espalda de ese país. Entonces, si ese país mejora, nosotros vamos a hacerlo. Y es algo que Claudette Joseph tiene que tener pendiente. Él es un señor, una persona, se puede decir así, es quien comunica, es la persona, es la línea, la línea entre, yo lo veo como la línea entre el bien y el mal. Exactamente. Lo que pasa es que en este caso él prefiere o eso es lo que da interés. Ser la manzana de la discordia. Ser la manzana de la discordia y darse a provocar. Entonces, no podemos llegar ahí. ¿Por qué? Porque ahí vemos cuántas madres están cruzando porque no pueden ni siquiera dar a luz a su propio hijo en su propio país. Entonces, eso es cuando un país no es autosustentable y que pueda apoyar a sus propios nacionales. Señores, no hay forma de cómo tú ver el progreso dentro de su misma nación. No, para nada. ¿Y qué quieren? Irse por donde quiera para poder tener una mejor. La primera puerta que se le abre, pues por ahí ellos se van. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Tener un bienestar para ellos mismos. Porque nadie, señores, nadie quisiera estar hoy en día durmiendo en un piso de tierra que te llueva, que cuando cae un aguacero, cuando está lloviendo, la lluvia caiga dentro de tu hogar y escampe afuera. Que escampe afuera y llueva adentro. No, así no. No, 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 señores. Y eso es lo que Claudette Joseph debe de entender. Él podrá hoy en día dormir muy cómodo en su hogar. Quizás no le hace falta nada. Tiene comida en su nevera. No le hace falta nada. Puede poner los pies debajo de la mesa cuando él decida. Cuando él quiera. Se puede trasladar en el vehículo que él quiera cuando él le dé el deseo. Y los demás. Y los demás. Y tus propios compatriotas. Entonces, eso es lo que debemos de entender en el bien común. A veces muchas personas dicen, ah, que sé, el prójimo. Pero ajá, el prójimo es el que está con nosotros ahí. Eso es así. Entonces, es muy lamentable la situación. Y es una situación que tiene solución. Lo único es que las partes que tienen dominio dentro de esa nación deben de ponerse las pilas y sentarse a coordinar un nuevo progreso, un nuevo bienestar para esa nación. Porque sí se puede. Y además, el mismo país tiene tierras y tiene espacio para ser autosustentable. Eso es así. Pero lamentablemente, mientras no exista un nacional que piense que no se deje llevar de lo que tal vez dos o una cabeza quiera. Y lo liquidaron hace poco. También es cierto. Pero independientemente, hay más hombres y mujeres pensantes en ese país que pueden levantarlo. Que pueden desarrollar ese país. Y si no lo logran, si no lo logran de una manera pacífica, pues el momento idóneo es para que salgan y reluzcan y digan, yo necesito hacerlo por esto, por esto, por esto. Yo necesito salir de mi país porque mi país es el que me da los beneficios, el que puede ayudar a mis hijos, el que va a tener el desarrollo económico. Y si yo no lo hago, pues lamentablemente vamos a vivir en lo mismo. Tú sabes lo bueno que es tú decir, yo me siento cómodo en mi país. No necesito ir a ningún otro lado. Aquí yo tengo lo que quiero. Aquí yo puedo planificarme y establecer mi propio negocio. Aquí yo puedo también trabajar. Si en dado caso no tengo las posibilidades de yo lanzar mi propia empresa. Señores, eso es lo que necesita un país. Progreso. Y Haití, señores, puede salir. La puede, no solamente, por más que intervenga, por así decirlo, la ONU, la OEA, las personas de afuero, más bien los propios nacionales, van a ver que personas exteriores vienen a regirme en mi propia tierra. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Los poderes, los que tienen el poder dentro de su propia nación, empiecen a hacer el cambio. Porque eso es lo que se necesita, que desde adentro se empiece a cambiar y hacer las cosas correctas, pensando en el bienestar común, no solamente en mis intereses. Bueno, señores, vámonos a una pausa y regresamos en breve con más informaciones aquí en Conectados. Conectados.